Intimidad.3a2.com, la otra forma de ver el internet de Santiago, República Dominicana Play, play Sí, bueno, estamos aquí en Es Relajando, desde la ciudad de Santiago En una pequeña encuesta de quién es más infiel, el hombre o la mujer ¿Cuál es más infiel, el hombre o la mujer? La mujer ¿Por qué te han pegado cuernos? Claro, tengo una que me pegó los cachos Continúa papi, continúa Cuarenta mil veces ¿Cuarenta mil veces? Tengo un hijo que no es mío Y otro en la barriga que no es mío tampoco Es una cuernúa La mujer es más infiel que el hombre, tres veces ¿Te han pegado cuernos? ¿Cuál es el hombre que le paga cuernos? ¿Y que no tiene mujer, no? Claro ¿Tú tienes mujer? Otra papi, otra Tú dices un cuernudo también ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? La mujer ¿Por qué? El hombre, el hombre No, pero ¿por qué cambiaste? Tú dijiste que es la mujer primero ¿Tú eres infiel? No No ¿Por qué dices que es la mujer? Maestro, tócame algo ahí de Navidad Bueno, algunas veces nosotras las mujeres nos dañamos porque los hombres son los primeros que nos pegan cuernos Admítelo La mujer ¿Por qué? Una inquietud Quisiera saber quién es más infiel, el hombre o la mujer Bueno, conscientemente en el día que estamos viviendo, mi hermano, la mujer es más infiel que el hombre ¿Por qué? Porque la tradición de que hoy en día el pecado ha venido arrastrando y la mujer quiere tomar ese lugar especialmente más del hombre que la mujer Hoy en día la mujer vive mucha fantasía y quiere lucirse, vivir una vida de placer ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Bueno, ese es un partido que está igual ¿De qué diablos estás hablando? ¿Usted no ha sido infiel? Yo no he sido infiel nunca ¿Y algún hombre le ha sido infiel a usted? Los dos que ha tenido ¿Los dos? Sí, son cuernos los dos ¿Cómo fue? ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? No, en dado caso, en dado caso, infieles tanto los hombres como las mujeres Porque yo soy uno que digo que el hombre tiene que tener dos y tres mujeres O si no Otra vez, un idiota O si no, está mal la cosa ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Nosotros los hombres, porque tú sabes que la mujer no sirve a ninguna La mujer dice que van para las migas y no van a nada Tú sabes que nosotros somos más fieles que la mujer, ¿me entiendes? Infieles, 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 nosotros somos fieles, ellas son infieles ¿Sabes tu opinión de quién es más infiel, el hombre o la mujer? El hombre ¿Cómo que por qué? ¿Te han engañado? No El hombre es más infiel que la mujer Y más verdugo que la mujer Bueno, es que uno va a estar equivocado, estará uno equivocado, pero no, siempre cree que el hombre, cree que uno ¿El hombre? Sí ¿Tú has sido infiel? Yo, yo he sido, no infiel, yo no he sido, yo he sido fiel, sí ¿Pero alguna mujer te ha sido infiel a ti? Varias Quisiera saber su opinión de quién es más infiel, el hombre o la mujer El hombre, normalmente ¿Te han engañado? No sé ¿No sabes? No ¿Y tú nunca has engañado? No, claro que no ¿Cómo es? ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? La mujer ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? El hombre ¿Por qué? Porque somos coinuchos de todo el tiempo ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? La mujer La mujer El hombre, adiós, la mujer es más infiel El hombre Sí ¿Tú has pegado tu cuenito? Mucho ¿Mucho cuenito? Sí, mucho ¿Dime con quién? Ahí no se sabe cuál de los dos Porque cuando no mete la pata a la mujer, la mete el hombre también ¿Usted ha metido su pata? No la ha metido, pero quién sabe si el mío me la está metiendo también El hombre es el más vagabundo de todos ¿Usted ha engañado? Sí Esta fue la opinión de la gente de Santiago para R Relajando ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Y usted, ¿qué opina? Madame, ¿qué usted opina de quién es más infiel, el hombre o la mujer? La mujer ¿Por qué? Porque las mujeres son fiestas ¿Tú has agarrado mujeres? Sí ¿Y te gustan las mujeres? Yo me gusta hombres ¿Y mujeres y a veces? Es mujer también Sí ¿Mujer también? Sí ¿Tú le entras todo y yo me contó que tú haces un sancocho? Sí 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 ¡Gracias!